Bienvenidos queridos auditores a una nueva edición de Informados acá en Radio Hoy en la página web www.radiohoy.cl que es el único sitio web donde nos pueden escuchar y ver porque estamos en streaming, las dos señales salen por dicha página www.radiohoy.cl Soy Miguel Espinosa comenzando las transmisiones, donde también recordamos nuestras redes sociales, Instagram y Twitter Radio Hoy CL nuestro Facebook, la Radio Hoy y lo más importante, nuestro Whatsapp para que puedan mandar todos sus mensajes, todos sus audios, todas sus fotografías sean un casa noticia más acá en el Informados por Radio Hoy, la radio oficial de la Fraticada Mundial y estos mensajes los puede enviar al Másico 69 87 28 96 06 que ese es nuestro Whatsapp lo repetimos por caso de cualquier falta de... no puso atención al número Másico 69 87 28 96 06 comenzamos rápidamente haciendo un resumen lo que sucedió anoche de la marcha feminista lo vamos a tocar también una muerte de un connotado actor de cine estadounidense aunque no era estadounidense, él era sueco, hablamos de Max von Sydow que falleció el día de ayer y también la bolsa que ha dejado a varias personas muy preocupadas con lo que pueda suceder en los siguientes días sobre todo con el coronavirus incluso hay algún peligro por ahí de recesión económica algo muy parecido a lo que sucedió en el año 2008 ¿no es cierto? donde hubo una fuerte crisis económica en el mundo sin embargo no solamente ayer hubo una marcha feminista sino también el día de hoy en donde presentaron algunos inconvenientes en donde estaciones de Metro de Santiago fueron lamentablemente cerradas sobre todo para la gente que a esta hora está movilizándose de vuelta a sus hogares recuerden que son las 5 con 5 minutos acaba de cambiar el reloj 5 minutos pasadas las 5 de la tarde donde ya mucha gente se apronta a salir de sus trabajos para ingresar a la comodidad de su hogar sobre todo porque acá en Chile por lo menos es más común que uno trabaje en zonas céntricas y viva en periferia por lo menos también es así mi caso yo tomo Metro todos los días de prácticamente mi comuna de Macul y vengo acá a los estudios de radio hoy acá en el centro de la capital así que tengan en cuenta todas estas noticias de Metro sobre todo que yo lo he dicho en otras oportunidades Metro de Santiago en su cuenta de Twitter es bastante útil siempre información precisa, información que uno necesita y la actualizan de manera bastante rápida y también de manera bastante seguida así que Metro de Santiago en su Twitter a las 4 con 18 minutos informó que se habilitaba la estación Universidad de Santiago y en estos momentos el servicio de línea 1 se encuentra disponible entre pajaritos y los domínicos con Universidad de Chile así que línea 1 y línea 3 cerradas según vamos a meternos eso sí porque eso lo leí en un medio de comunicación pero vamos a meternos netamente al Twitter de Metro de Santiago para ver cuál es la situación lo último que escribió fue hace 3 minutos solamente en donde a las 5 con 2 minutos revisa en Metro Mundocel el estado de la red y las estaciones disponibles a esta hora recuerda que la estación Universidad de Chile línea 1 y línea 3 no está disponible la combinación está suspendida así que para que tengan el mayor recaudo a la hora de devolverse a sus hogares recuerden que empezó marzo y también este anuncio de las marchas en donde sabíamos que iba a estar esta problemática sobre todo para movilizarse en la ciudad así que esté bastante pendiente a donde se dirigen las movilizaciones y por supuesto como dijimos en Twitter de Metro de Santiago como evolucionan evolucionan las estaciones del metro su estado de este momento así que ahí ya saben tenemos ya la información de Metro de Santiago en donde está todo muy completo vamos a irnos a otras noticias donde estoy acá en bio bio chile punto cl una de las redes de prensa más grandes del país en donde nuevo robo del siglo en el aeropuerto de Santiago un grupo armado huye con más de 11 mil millones de pesos un grupo indeterminado de personas participó en un nuevo robo del siglo que afectó al aeropuerto de Santiago específicamente en la zona de bodegaje de la empresa Aerosan según los antecedentes preliminares el robo ocurrió pasadas las 12.20 horas de este lunes en un sector denominado bodegas secundarias del terminal aéreo lugar donde las personas se llevaron más de 11 mil millones de pesos utilizando un fusil y armas cortas para intimidar a los trabajadores el dinero habría llegado hace horas a Chile e iba a ser recepcionado por un camión Brinks además robaron el armamento de vigilantes y dejaron a un guardia lesionado posteriormente la banda escapó del lugar en dos vehículos situación que derivó en una persecución policial el robo fue avaluado en un millón de euros y 12 millones de dólares lo que correspondería a más de 11 mil millones de pesos cifra que es superior a la sustraída en el no denominado robo del siglo que se registró en agosto del 2014 en este mismo aeropuerto de Santiago cuando un grupo sustrajo 6 mil millones el coronel Oscar Figueroa de Carabineros indicó que llegan dos vehículos ingresan por este mismo lugar a unas bodegas desde las bodegas proceden a intimidar a los vigilantes y retiran el dinero por otro lado la fiscalía metropolitana occidente junto con la brigada de robos de la policía de investigaciones iniciaron una indagatoria a raíz de este ilícito que habría sido protagonizado por un grupo de entre 7 a 10 personas así que ahí la información de lo que sucedió en el aeropuerto de Santiago en donde veremos cómo evoluciona este nuevo caso de robo del siglo allá en el aeropuerto Arturo Menino Benítez en donde más podemos estar comenzando acá por ejemplo una noticia ya en el ámbito deportivo antes de irnos ya a otros temas que ya hemos tocado en principio porque el Comité Olímpico Nacional Italiano pide formalmente paralizar toda actividad deportiva hasta abril el Comité Olímpico Nacional Italiano, el CONI decidió este lunes paralizar las actividades deportivas en todo el país y además pidió a las autoridades publicar un decreto a la brevedad que incluya esta medida las únicas competencias que siguen en evaluación son las internacionales tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales como por ejemplo la Champions League y de hecho la Champions League estaba también en peligro por si usted no lo sabía querido auditor a través de un comunicado el CONI informó que la medida que durará hasta el 3 de abril luego de una reunión con representantes de las federaciones de deportes de equipo cabe recordar que Italia es el país europeo más complicado con el coronavirus ya que registra más de 360 muertes provocadas por dicho virus en cada acción y circunstancia la protección de la salud es la máxima prioridad de todos dice el comunicado según replica el Corriere del Sport así que vamos a ver qué sucede incluso Balotelli en el aspecto de defender el deporte sobre todo con lo que está sucediendo con el coronavirus él dijo que no debería seguirse jugando la liga italiana porque tuvo partidos eso sí sin público cosa que en realidad también afectaría mucho a los jugadores porque recordemos que ellos están expuestos jugando o sea no hay aficionados no hay hinchas pero están a la interperie y pueden tener esta recaída o caída sé que no ha tenido del coronavirus acá en Noticias Deportivas de hecho esto yo lo vi en Twitter en Twitter lo vi el otro día donde a ver acá hay mucha gente y díganme también al más 569 87 28 96 06 repetimos el número el más 569 87 28 96 06 donde una señorita que practica este deporte de las artes marciales mixtas presentó un hematoma bastante feo después de una de sus presentaciones en donde se nota la hinchazón en la frente de hecho esto lo pueden ver en Bio Bio Chile bueno yo lo vi en Twitter el día de ayer lo vi en donde es impresionante es impresionante totalmente lo que sucede porque es muy notorio lo que sucede y acá está este debate ¿no es cierto? y creo que si es que usted tiene el tiempo y quiere también hacerlo y por favor lo invitamos al más 569 87 28 96 06 a que diga qué opinión le merece que mujeres o algunos hombres incluso practiquen este deporte que para muchos es salvaje de las artes marciales mixtas porque el UFC 248 se robó las miradas de los fanáticos de las artes marciales mixtas quienes presenciaron el combate estelar entre Israel Adensaya y Joel Romero sin embargo la pelea de Weili Xiang y Joanna Jetsarsik por el título de peso minimosca fue la más pareja de la velada con la deportista china reteniendo su cinturón y lo que más llamó la atención fue el antes y después de la polaca Jörg Zaksic quien fue duramente castigada por su contrincante en un combate que fue definido por los jueces la peleadora debió ser trasladada hasta un hospital por la inflamación de sus pómulos y frente lo que preocupó a los médicos que la evaluaron tras el combate su impactante transformación física se viralizó en redes sociales como de hecho yo lo vi mostrando las evidentes consecuencias luego de la pelea donde la polaca terminó derrotada de hecho yo creo que en todos los medios no solamente acá en Bio Bio Chile que es donde lo estoy viendo yo hay fotografías de lo que sucedió con esta polaca que son realmente impactantes lo que tiene que soportar a veces el cuerpo humano y a veces estos deportistas como son más reacios a no irse por ejemplo ayudados es un tema también de ego que uno puede decirte totalmente derrotado por lo menos ya a nivel de dignidad si lo podemos decir de alguna manera ellos deciden bajarse de manera normal del octágono en este caso que así se le denomina a este deporte con una algo terrible de lesión no encuentro las palabras también una lesión una desfiguración es totalmente increíble lo que sucedió con la polaca Jets Zarsic cuesta un poco decir ese ese apellido bueno apellidos europeos así que esperemos que esté de lo mejor que se recupere pronto y vuelvo a la a la pregunta o sea es necesario a veces que un ser humano se exponga de manera tan brutal a a este tipo de deportes donde a lo mejor habría que dejarle un poco el cambio o sea no es que estemos o yo por lo menos en este aspecto porque aún no llega Francisco no puedo hablar en plural pero o sea es necesario tanta violencia a veces que sea tan gráfico un combate a lo mejor a los que son fanáticos de las artes marciales les encanta o sea que sea lo real que ellos dicen que se note la realidad que se note una violencia bueno a veces es de medida pero una violencia que al final justifica para que tú te lleves una victoria o sea yo la verdad no soy tan fanático de las artes marciales mixtas pero sí respeto a todos los peleadores que la ejercen pero yo aún así digo que sería positivo bajar un cambio o sea no todo tiene que ser tan llevado a una violencia extrema como por ejemplo las peleas que no tienen ningún tipo de regla el todo vale no eso ya creo que es harina de otro costal ya pasa a lo macabro podríamos decir incluso así que a ver que otra cosa bueno la organización mundial de la salud advierte que amenaza de pandemia por el coronavirus se volvió muy real de hecho ha llegado a Chile Uruguay incluso estaba en alerta por la llegada de este virus también en Estados Unidos lo que acabo de leer del comité nacional italiano que ha llamado a salir de toda actividad física al aire libre el director general de la OMS que es la organización mundial de la salud advirtió este lunes que la amenaza de una pandemia se volvió muy real por el nuevo coronavirus que ha contaminado 110.000 personas en el mundo ahora que el coronavirus se ha extendido a muchos países la amenaza de una pandemia se volvió muy real pero sería la primera pandemia en la historia que podría controlarse o sea sería ideal estas fueron declaraciones de Tedros Andanom Ghebreyesus durante una conferencia de prensa en Ginebra no estamos a merced del virus puesto que las decisiones que todos estamos tomando pueden influir en la trayectoria de la epidemia afirmó inclusive aunque hablamos de una pandemia aún podemos controlarla continuo debemos recordar que con acciones rápidas y decisivas podemos ralentizar el coronavirus y prevenir nuevos contagios sería ideal porque sobre todo los niños y los adultos mayores son los más expuestos los que podrían sufrir acá también a manos del coronavirus que ha llevado a tantas gentes ya a la muerte desillanamente la muerte así que esperemos que sea un virus que de verdad como dice el presidente de la OMS se ha controlado vamos a irnos ya a ya vamos a desglosar yo creo después con con Francisco cuando llegue pero 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 demos la primicia que el Fondo Monetario Internacional el FMI pide a los gobiernos del mundo coordinarse por el coronavirus tras el desplome de mercados ahora hay que aclarar no es que la crisis económica sea todo del coronavirus influye pero no es así esto se debió más que todo a la caída abrupta del petróleo el FMI pidió este lunes a los gobiernos del mundo que articulen una respuesta internacional coordinada como durante la crisis financiera de 2008 para contrarrestar el impacto económico del nuevo coronavirus en un momento de desplome de los mercados muchos países han optado o han adoptado políticas para alimentar la confianza en momentos en que la epidemia genera nerviosismo en los mercados y temores de una interrupción de los suministros lastre la actividad económica pero hay pocas señales de una respuesta coordinada la economista jefe del FMI Jita Gopinath indicó que debido a las agudas perturbaciones se requieren importantes medidas direccionadas en materia fiscal monetaria y para los mercados financieros con el objetivo de ayudar a hogares y empresas está claro que el argumento de que debe haber una respuesta internacional coordinada para hacer frente contra esta epidemia que ha dejado 11.000 infectados y 3.800 muertos 110.000 me corre con la información en noviembre de 2008 en plena crisis financiera mundial el G20 de naciones ricas y emergentes acordó recortes de tasas de interés y se comprometió a mantener estas políticas de estímulo el tiempo que fuera necesario para sostener la economía así que esta es la incertidumbre que provocó este lunes negro que así fue denominado el lunes negro por la caída de la bolsa en varias partes del mundo donde por supuesto Chile también está afectado sin embargo esto fue por parte también de la caída del petróleo ahora ustedes se preguntarán por qué también afecta al coronavirus en esta materia económica bueno afecta principalmente en lo que acabamos de decir con la noticia anterior por ejemplo se suspenden actividades al aire libre o eventos profesionales que eso deja mucho dinero para los organizadores y también para otro tipo de estatutos donde ganan mucho dinero con este tipo de actividades y también el turismo se ve totalmente afectado de hecho en Italia hubo 15 millones de personas que estuvieron mantenidas en sus hogares y son fotografías impactantes en donde no se ve prácticamente gente andando en las calles es lo mismo o muy parecido a si usted es cinéfilo y vio la película Soy Leyenda es algo muy parecido o sea las personas en sus hogares solo que la película eran zombies pero acá son personas normales que se mantienen en resguardo en sus hogares para evitar un contagio mayor de este nuevo coronavirus así que bueno vamos a desglosar como dije yo después de la tanda musical y comercial sobre lo que ha acontecido con este lunes negro porque hay mucho que explicar también mucho mucho que explicar también vamos a irnos con noticias que la mencionamos en la mañana también está en nuestra plataforma de Instagram Facebook y Twitter Radio OICL la radio hoy en Facebook en donde en el mundo del cine el actor de Game of Thrones y el exorcista hablamos de Max von Sydow murió a los 90 años de edad este actor es sueco bueno el el apogeo a lo mejor de su carrera fue con el exorcista de hecho yo conocí a este actor gracias al exorcista donde después tuvo un tiempo desaparecido por lo menos de Hollywood él hizo eso sí muchas películas allá en Francia donde logró la nacionalidad de hecho en Francia así que un muy buen actor que nos dejó el pasado domingo en donde con el corazón roto y con una tristeza infinita tenemos que confirmar la partida de Max von Sydow el 8 de marzo del 2020 aseguró Catherine von Sydow que es ahora ahora su viuda lamentablemente para ella que estas palabras las dijo al Paris Match un semanario allá donde se encontraba la mujer no entregó mayores detalles de la muerte del actor pero sí pidió a la prensa respeto para la familia durante su luto el intérprete tenía una amplia trayectoria y trabajó en grandes éxitos en el cine y la televisión entre ellos destaca el exorcista donde dio vida al padre Merrin y Game of Thrones donde interpretó al cuervo de los tres ojos eso te dice también que Max von Sydow siguió actuando hasta el final de sus días algo totalmente loable en 90 años cercano a los 90 yo me acuerdo que a lo mejor la última película que vi de él tendría que corroborar pero fue la Star Wars episodio 7 la primera de esta nueva trilogía que ha sido criticada incluso en donde él hace un pequeño papel porque su personaje fallece empezando la película y yo creo que esa es la última última vez que vi a Max von Sydow ejerciendo un rol en la pantalla grande pero sin embargo o sea hacer eso es para mí totalmente loable que siga hasta el final de sus días siga haciendo cine eso te habla también del profesionalismo y también de la energía maravillosa que tiene o que tenía en este caso lamentablemente Max von Sydow que nos ha dejado en este plano terrenal ¿no cierto? ahí depende también de la religión de cada uno de ustedes queridos auditores donde se encuentre su alma de ahora en adelante independiente del credo por supuesto de cada uno de ustedes vamos a irnos a nuestra página web ya que se acerca incluso el momento de una pausa musical y justo calza fíjese queridos auditores lo que vamos a mencionar a continuación porque en radiohoy.cl en barra noticias usted también puede mantenerse informado no solamente de aspectos de la actualidad sino también de la música y de la música precisamente vamos a irnos con lo último que se ha subido en nuestra página web www.radiohoy.cl barra o slash noticias que es sobre Roe Alejandro que él lanzó lo nuevo Fantasías Remix en colaboración con Nati Natasha Farruko Anuel y Lunay Roe Alejandro crea una colaboración épica junto a estos queridos artistas en su Fantasías Remix Roe tuvo dos exitosas presentaciones durante la segunda edición de los premios Tu Música Urbano 2020 tras el éxito eminente que trajo Fantasías para la carrera de Roe Alejandro el cantante Promesa de la Música Urbana estrena su nueva versión Fantasías Remix esta vez creando una colaboración épica con algunos de los artistas más populares del género incluyendo a Nati Natasha Farruko Anuel AA y Lunay el remix ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales el video musical que a tres días de su lanzamiento ya supera los 11,5 millones de views es una producción de Mastermind Company y fue dirigido por el aclamado director Gustavo Gus Camacho fue firmado en la ciudad de Miami en un ambiente festivo donde los artistas se unieron interpretando el sencillo en un alegre tropical y colorido cortometraje así que ya lo saben incluso vamos a buscarlo inmediatamente sí nos podríamos ir para a lo mejor usted querido auditor que está esperando este nuevo single que lo quiere escuchar lo podrá escuchar acá de manera exclusiva en Radio Hoy en el Informaos donde también le damos cabida a todo tipo de noticias incluso a ustedes los aquí está mi cámara los fanáticos porque ustedes hacen Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial así que nos vamos a ir con este tema con este tema a esta pausa musical próximamente comercial y regresamos con todo para ver todo lo que dejó la marcha feminista tanto el día de ayer como la de hoy más detalles de la crisis económica bueno lo de Max Bonsido ya lo tocamos sin embargo igual podríamos repasar brevemente un poquito más pero ya la verdad yo creo que hemos dicho todo sobre su inigualable carrera incluso se podía hacer hasta un especial de todo lo que dejó Max Bonsido al cine a nivel general nos despedimos entonces con este tema de fantasías remix no se separe del Informados continuamos a la brevedad no se separe de www.radiohoy.cl mande por favor sus mensajes al más 569 87 28 96 06 soy Miguel Espinosa vamos y volvemos redes sociales inmediatamente hay que hacerlo de manera inmediata instagram y twitter radiohoy.cl nuestro facebook la radiohoy nuestro whatsapp que es lo más importante donde queremos que usted sea nuestro casa noticias el más 569 87 28 96 06 es más quiero a ver a ver a ver acá van a ver inmediatamente ahí está en pantalla nuestro whatsapp el más 569 87 28 96 06 obviamente por razones obvias los que están viendo el streaming pueden ver esta pantalla con nuestro número pero si usted está en nuestra señal radial o incluso en la app bajen la app está maravillosa en todas las app stores para android solamente por mientras por mientras después vamos a expandirnos al mundo iphone pero si usted está ahí con radiohoy nuestra nueva aplicación se escucha maravilloso y repetimos el número el más 569 87 28 96 06 nuestro whatsapp acá en radiohoy www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial y hablando de fanaticada y esto es una excelente noticia porque no todo es malo en nuestro mundo sino también hay cosas bastante positivas y esperemos que todo lo positivo se vaya multiplicando y en este aspecto estoy hablando del fútbol chileno porque el fútbol chileno usted quería auditor si es que no lo sabía después de prácticamente 20 años va a regresar a las pantallas de la televisión abierta exactamente vuelve nuestro querido fútbol chileno a la televisión abierta precisamente en chilevisión en donde después de 20 años como dije dos décadas dos largas décadas nuestro fútbol vuelve a las pantallas de la televisión abierta después de haber estado en CDF premium y también HD durante todo este tiempo esta nueva medida es una nueva alianza entre el grupo Turner y la ANFP recordemos que CDF a partir del 2019 a principios del 2019 forma parte de Turner Broadcasting así que pertenece a esa empresa en donde también pertenece chilevisión y una de las cosas que habían anunciado sobre todo en ese momento que ahora recién se está manifestando era que iban a llevar partidos a la televisión abierta y eso es lo que está sucediendo acá con otro fútbol en donde debuta esta medida el domingo 15 de marzo a las 6 de la tarde con el partido entre Unión Española y Guachipato y a partir de ahí cada fin de semana de fútbol va a haber un partido emitido en televisión abierta de nuestro campeonato AFP Plan Vital 2020 así que es una tremenda noticia sobre todo para ustedes fanáticos del fútbol que a lo mejor no tiene la capacidad de adquirir de estos servicios de CDF Premium y ahora va a poder verlos en pantalla abierta diferentes partidos en la jornada dominical o sabatina puede ser incluso de día viernes acá generalmente el fútbol chileno parte el viernes y termina el día lunes también se consideran partidos de la primera B para ser totalmente transmitidos por la plataforma del CDF y ahora Televisión y ahora la gran pregunta la gran interrogante porque empieza el 15 de marzo y el siguiente fin de semana posterior al 15 es el super clásico Colo Colo con la Universidad de Chile se dará un super clásico en Televisión Abierta como Años A ahí se deja la interrogante de hecho los muchachos de Lois Deportes al aire que van los días lunes de a las una y media por si ustedes lo quieren sintonizar a partir de la próxima semana ellos manifestaron que a lo mejor es poco probable que un partido de primera división suceda en Televisión Abierta por lo menos en un futuro próximo así que seguramente va a ser un plan a largo plazo pero 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 todo puede suceder en nuestro fútbol y ojalá así sea para ver a más deportes deportistas en Televisión Abierta y nuestros niños también puedan tener esta este sabor no es cierto a nuestro fútbol chileno que no solamente existe la Champions League sino que también pueden apoyar a lo que nace acá de Chile en nuestra liga local mi instrumento me sirvió un vasito de agua porque me hace calor acá en este locutor hace mucho calor pero vamos a continuar porque las noticias no paran queridos auditores en donde nosotros quedamos con esto que sucedió con el crisis crisis económica había perdido la palabra el lunes negro queridos auditores que fue el día de hoy bolsas mundiales en pánico por caída de petróleo y el coronavirus y expertos temen recesión mundial la histórica caída de los precios del petróleo y el temor a un freno generalizado de la economía por el coronavirus arrastraron este lunes las bolsas a una jornada negra con importantes caídas e índices de todo el mundo la epidemia contaminó la atmósfera de los mercados con las bolsas europeas y estadounidenses cayendo y el hundimiento del precio del petróleo la epidemia es un catalizador de la debilidad y las contradicciones de la economía mundial dijo Shen Shenyang un analista de Northeast Securities El riesgo de recesión mundial aumentó un retroceso prolongado del consumo además del cierre prolongado de las empresas atacaría los beneficios conduciría a suprimir empleos y pesaría en el ánimo esto apuntan en su parte los analistas de Muris el petróleo sufrió este lunes una caída de cerca del 30% en Asia la más importante hacia la guerra del golfo de 1991 consecuencia de la decisión de Arabia Saudita de rebajar drásticamente sus precios tras el fracaso de la semana pasada de sus negociaciones con Rusia la caída de este 30% del precio del petróleo no tiene precedentes y está provocando una gran onda de choque en los mercados financieros dijo Margaret Young una analista de CMC Markets la consecuencia se propagaron de este lunes a las bolsas mundiales ya muy afectadas en las últimas semanas los índices europeos abrieron en rojo de París a Londres pasando por Milán en la capital financiera de Italia aislada para intentar frenar la propagación del nuevo coronavirus el principal índice perdió más de un 8% poco después de la apertura ahora queridos auditores ustedes dirán qué significa la recesión bueno la recesión es algo que sucedió ya una crisis económica que ocurrió en el año 2008 yo creo que ustedes tienen bueno a lo mejor si usted es un niño que nos está escuchando a lo mejor no tendrá recuerdos totalmente definidos de lo que fue la recesión del 2008 pero para explicar un poco a la gente también porque la recesión puede ser una palabra que no es muy común para usted querido auditor pero acá en informados siempre a la vanguardia en donde se explica que la recesión es un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo oficialmente se considera que existe recesión cuando la tasa de variación anual del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos vulgarmente se conocía como el periodo de vacas flacas seguramente usted lo conocerá por ese nombre y la recesión económica es una fase de este ciclo económico en la que la actividad económica se reduce disminuye el consumo y la inversión y aumenta el desempleo así que bueno esto también se explica a través de la historia donde la crisis de 29 seguramente es la más conocida para usted auditor porque se pasa siempre la historia moderna del ser humano ¿no es cierto? esta tremenda crisis que provocó suicidios provocó mucha hambre y una pérdida tremenda a nivel económico en Estados Unidos y otras partes del mundo recuerden también que Estados Unidos cuando sucedió eso de verdad murieron de hambre prácticamente se murió gente de hambre en Estados Unidos algo totalmente inconcebible en los tiempos de ahora pero es lo que sucedió y también en el 2008 donde fue incluso esta crisis en Grecia ¿no es cierto? donde también hubo muchas personas que perdieron mucha cantidad de dinero bueno pero ya vamos a pasar a otro tipo de informaciones en donde lo que sucedió ayer ayer vamos a hablar de las féminas las mujeres que estuvieron presentes en la marcha por el 8M el día de la mujer día internacional de la mujer acaecida el día de ayer donde hubo mucha polémica también por las cifras ¿no es cierto? las cifras de distintos estatutos de distintas instituciones que decían que unos 110.000 otros 2 millones un poquito menos o un poquito más de la asistencia que dejó la marcha feminista del día de ayer y bueno es innegable que fue mucho más de 110.000 mujeres algunos hombres pero bueno en realidad yo no estoy muy de acuerdo en que hombres vayan a esas manifestaciones porque es para ellas es por y para ellas y yo creo que no teníamos nada más que hacer a algunos las novias por olas le pidieron que las acompañaran ahí bueno yo no juzgo a nadie honestamente no es para entrar en polémica tampoco pero en mi caso personal mi opinión era una marcha totalmente para ellas donde está todo lo que ha sucedido en la historia prácticamente o sea vamos ya desde épocas ancestrales épocas de la edad media donde la mujer solo por ser mujer era tratada como una bruja prácticamente era quemada viva sobre todo con estos estatutos católicos estoy yendo también al occidente porque en oriente también sucedía pero hablando de occidente eran mujeres que eran quemadas vivas según los estatutos de la sagrada inquisición en donde habían también por supuesto el pecado que era lo más horrible que le podía pasar a una persona con una creencia católica que era la creencia oficial en esa época y bueno todo esto se va suscitando a lo largo de la historia en donde a la mujer incluso le costó votar sufragio me refiero sufragio para elegir a mandatarios en una sociedad aquí en Chile en el 2006 con Michelle Bachelet fue recién la primera vez que tuvimos a una mujer en el cargo de la presidencia de la república y también otro tipo de abusos que hasta el día de hoy siguen como por ejemplo la desigualdad en los sueldos y prácticamente por hacer el mismo trabajo entre hombres y mujeres entonces las mujeres de nuestro país y del mundo ojo del mundo porque no solamente en Chile fue esta suerte de huelga de marcha sino que en todas partes de nuestro globo mujeres estaban manifestando sobre sus derechos y también hay que pensar en países donde es incluso peor es incluso peor por ejemplo los países árabes en donde las mujeres aún siguen teniendo una brecha bastante diferente a lo que se ve en países del occidente incluso algunos países del oriente como Japón China países que han estado prácticamente toda la vida y tienen una cultura muy rica que también tienen esta deuda histórica con la mujer así que eso fue lo que sucedió el día de ayer una manifestación donde concurrió mucha gente muchas mujeres exigiendo sus derechos y su igualdad que es lo más importante en estos minutos para ellas que ojalá se concrete y no sea solamente una petición que no se quede solo en la petición sino que también autoridades los mismos hombres nosotros tenemos que también ya saber que el mundo ya ha cambiado en varios aspectos ha cambiado y en esta revolución feminista es una de las aristas en donde ha cambiado el mundo y tenemos que aceptarlo ya el mundo ha cambiado y las mujeres están haciéndose valer después de milenios milenios estamos en el 2020 y aún siguen estas desigualdades el whatsapp no ha reventado de mensajes y esto no me gusta para nada pero bueno con este mensaje para el día de la mujer se reconoce todo lo que han hecho por el país en el mundo también grandes científicas como Marie Curie como odiarse de Marie Curie incluso científicas de hecho una que falleció hace muy poco en donde si usted tiene tiempo y vea talentos ocultos una película de mujeres tres mujeres que ayudaron a que el hombre viajara a la luna gracias o sea ni siquiera a la luna para que saliera al espacio exterior gracias a todos sus conocimientos matemáticos para poder realizar dicha proeza para que el ser humano saliera de la atmósfera nos estamos despidiendo se está acabando en informados esta edición de día lunes 9 de marzo empezamos la semana empieza toda la vorágine en esta nueva semana de marzo la segunda pero los dejamos en la sintonía www.radiohoy.cl el whatsapp el masico 6987289606 igual que nuestro facebook la radiohoy twitter e instagram es el mismo que es radiohoy.cl así nos encuentra así nos envía los mensajes así nos contacta soy Miguel Espinosa que se está finalizando esta edición del informados en donde los dejamos cordialmente invitados a que sigan en sintonía de radiohoy se viene a eso de las 8 de la tarde así que tiene una ventanita para escuchar música porque acá no para no para radiohoy puede escuchar música está en la compañía para hacer la ventanita hacia patología 15 un programa cargado de ironía y sarcasmo que tocará temas obviamente de la actualidad nacional porque no solamente la mujer ha hecho noticias sino que bastantes cosas han también tenido su granito de arena como lo que acabamos de decir la crisis económica y también la muerte de este actor Max Fonsido donde se une también a listas de fallecidos en este 2020 por lo menos en área artística soy Miguel Espinosa me despido en esta oportunidad nos vemos el miércoles recuerda que informados va lunes miércoles y viernes a esta misma hora de 4 a o sea de 5 a 6 de la tarde ya está el cansancio hasta ahora que se sintonía auditores nos vemos en una próxima oportunidad